Selena Gomez deja sin aliento a sus fans al publicar nuevas fotos desde su cam. Puede que justo ahora Selena Gomez se encuentre saturadísima de trabajo. Sin embargo, ella aún se toma el tiempo para estar en contacto con sus millones de seguidores, y este fin de semana les ha hecho sentir su presencia de la manera más sexy. El viernes, Gomez aceleró el pulso de sus más de 400 millones de seguidores en Instagram cuando publicó dos provocativas fotos ni más ni menos que desde su dormitorio. En las instantáneas, la cantante de 30 años yacía en la cama con un bralet rojo. Ella lucía un maquillaje mínimo y su cabello castaño caía en cascada a su alrededor, y mientras una de las tomas se trataba de un close-up de su rostro, la otra era un poco más atrevida, pues dejaba ver un poco de su escote. Dulce resplandor bronceado antes de broncearme. Escribió ella bajo su posteo, promocionando así una línea de autobronceadores. Después de la sensual publicación, sus fanáticos se apresuraron a expresar su aprobación. Estoy demasiado aturdido para hablar, escribió uno. Otro dijo, estoy asombrado por el hecho de que al final del día ella vuelve a verse más joven. Ella se mantiene bien, vuelve la vieja Gómez. Y un tercero comentó, santo cielo, estás bromeando. Esta no es la primera vez que la fundadora de Rare Beauty deja atónitos a los fanáticos al compartir instantáneas sensuales. El pasado mes de marzo, ella posteó dos impresionantes selfies sin maquillaje, en las que de igual modo, para deleite de sus fans, ofrecía una mirada sexy a sus atributos físicos. Química violeta. Subtituló entonces su publicación, haciendo referencia a la canción de Miley Cyrus de su nuevo álbum, Endless Summer Vacation, y etiquetando a su excompañera de Disney. Lo que llevó a la exestrella de Hannah Montana a dejar un emoji de corazón rojo bajo las selfies, las que acumularon un millón de me gusta en tan solo ocho minutos. Algunos creen que la vibra alegre y provocativa de la intérprete de Lose You To Love Me podría deberse a que se encuentra en un momento bastante feliz de su vida. Gómez aparentemente ha arreglado sus diferencias con la esposa de su ex Justin Bieber, Hailey Baldwin. Y aunque hace poco pareció revelar que en el plano sentimental, las cosas no estaban fluyendo del todo bien. Esto con el hilarante TikTok en el que se le veía sentada al margen de una cancha en un partido de fútbol, mientras gritaba a todo pulmón a un grupo de jugadores. Estoy soltera, solo soy un poco demandante, pero te amaré mucho. Un clip que llegó tras meses de rumores, en los que se aseguró que estaba saliendo con el ex integrante de One Direction, Saint Malek, según lo que ha informado esta semana de moi, la famosa cuenta privada de Instagram que se ha hecho súper popular por publicar chismes secretos sobre celebridades. La estrella de Only Murders in the Building justo ahora podría estar saliendo con el actor Jeremy Allen White, el guapo protagonista de The Beer, a quien habría conocido a principios de año durante su participación en la sesión de fotos para el especial Hollywood 2023 de la revista Vanity Fair. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!